Y hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, sabe que vamos a dormir, pero no importa, fin de semana. Pero amanecemos y ya es sábado y sabemos que tiene así como un calorcito especial, los viernes siempre nos gusta porque compartimos con ustedes, no solamente la energía, sino también como la pachanga, ¿verdad? Y es que lo que decís vos, ese airecito a fin de semana, ese sentir de que ya terminó, de que ya va a descansar definitivamente, para el lunes volver a empezar, pero bueno, disfrutemos el inicio de fin de semana y carguémonos de noticias positivas como solo los va a ser informados. Ay, exactamente, y vamos a empezar con una de esas historias que nos llama muchísimo la atención porque nos contaron que hay un lugar en el país en donde una vez al año bajan los santos y los espíritus. Ay, santo, 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 santo. Eso suena como tenebroso, pero ¿de dónde bajan? ¿Del cielo? Bajan del cielo. Ok, hay que hacer una aclaración, aquí no es, porque aquí es ángeles y querubines. Yo creo que para llegar a un nivel más alto somos como querubines, somos los que están más cerca de Dios. Sí, 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 digamos, digamos, pero bueno, en San Ramón es donde sucede este acontecimiento una vez por año. Lo más bonito de todo es que el pueblo se reúne para esta celebración de la entrada de los santos. Una vez al año, los santos bajan del cielo en San Ramón de la Huelta. Es una fiesta que hunde sus raíces en la tradición y en la historia, en la tradicional entrada de los santos. Es del siglo XIX. Algunos dicen que de 1850, otros dicen que de 1880. Esta es una tradición de más de 170 años, que es de nuestro cantón. Esta es parte del ADN de nosotros como ramonenses. En San Ramón de la Huelta todos los pueblos tienen nombres de algún santo o virgen. Así que para el Día del Patrono de la Comunidad, los ramonenses los sacan a bailar y a pasear por el centro del pueblo. La idea fue, pues eso, una entrada, una procesión de santos hacia la catedral, honrando al patrono de la parroquia que es San Ramón. San Ramón sale e invita a todas sus imágenes de los distritos antes de este día. Y en este día los santos vienen desde las comunidades, lo esperan en los alrededores del centro. Y después cuando pasa San Ramón se incorporan a esto que ustedes están viendo. ¿Cuántos santos pueden estar participando en esta tradición? Este año 76 participan. San Martín de Forres, calle Zamora. Rincón Orozco, la Virgen del Carmen. ¿Quién es este santo, mi amigo? San Luis Gonzaga. Santa Faustina. La corazón de Jesús. Ni nada más ni nada menos. Nada más ni nada. Y nos vamos a estrenar. ¿A cuál Virgen están llevando? La Virgen del Carmen, de Alajuela. Vean lo grande que está esa Virgen. Y me llama la atención eso. Quienes lo llevan son Jerez. Eso es lo que mejor hacen los santos, bailar. Y por supuesto la gente que los acompaña. El santo se monta en la carrera. No duda que sí. Estos muelles están calientes. ¿De dónde viene este santo? Santiago de San Ramón. Ahí llevan a Santiago. Va como semilla de guava. Yo soy de aquí de San Ramón Centro. Y para nosotros es el mejor día del año. Pero no solo los santos están de fiesta ese día. Bajan hasta los espíritus en forma de bebida para celebrar. ¿Para qué es eso, Flori? Es un regalito de San Pancracio. En la entrada de los santos no pueden faltar las bebidas espirituosas tampoco. Así que... Esta tradición es tan importante que trasciende fronteras. Hasta los aztecas se unen a la fiesta. Venimos de México, especialmente de Querétaro. ¿Qué le ha parecido la actividad? Oh, magnífico. Muy bonita. Llena de color, de música. Música que no escuchamos mucho en México. Y que tiene un ritmo muy bonito. Esta actividad se ha vuelto tan famosa a nivel mundial que ni Madonna se pierde de la entrada de los santos. Es una tradición importantísima para nosotros los ramorenses y esto es cultura. Esto es muy importante. Heredarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así concluye un día donde San Ramón se convierte en un pedacito de cielo en la tierra. Los santos regresan a sus altares y la comunidad a sus casas. Pero el espíritu de unidad y castividad perdura durante todo un año. Música Música Ah no, Diego, con esos espíritus, ¿por qué no invitan? No, pero viste, es todo un acontecimiento en el pueblo, en San Ramón, la mayoría de personas salen a las calles y celebran definitivamente la entrada de los santos y también una que otra bebida espirituosa, ¿por qué no? Para animarse y ponerse más contento. Espíritu de la bebida, toma este cuerpo. No, no, yo vi a Diego como con varios espíritus ahí, ¿verdad? Lo vi uno tras otro. Esos son los más peligrosos. No, pero qué bonita actividad, porque no solamente se trata de hacer sentir la fe, por supuesto, ¿verdad? De toda la familia católica que conmemora a San Ramón Neonato, con todo el tema también de los vecinos, comunidades, y ya vieron que hasta de México se apuntaron a venir para compartir esta fiesta. Hasta expandió fronteras, 15 mil personas, fue de verdad, grandísimo, y además de eso, 80 santos. Es que entre esos son 80 santos y no solamente de diferentes partes del país, sino también de México. Entonces toda esta cuestión ya se volvió internacional. Pero me gusta, me gusta la manera en la que se celebra la tradición y no solamente eso, sino la fe, lo que decís vos, ¿verdad? La fe de cada persona que está ahí a flor de piel, pero que no tiene que ser tan vida, vamos a misa y santo, 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 y tengo que, verdad, las cosas bien porque sí, porque Dios, la Biblia, está bien, estamos de acuerdo. Pero siempre que sea con una manera bonita, con una medida para involucrar a la gente y que así se sientan parte de. Para ser familia también en las comunidades, de sentirnos más unidos. Así que qué dicha que también una fiesta y hasta los espirituosos forman parte de una actividad para sentirnos más cercanos. Yo creo que también hacía mucha falta porque después de la pandemia muchas de estas actividades se suspendieron y después como que el arranque fue como lento, era como que vayan calentando, pero ya ahora sí, este año vimos que todo el mundo se apuntó, toda la gente ya, el año pasado de hecho fue como desde las ventanas, muchas personas decían, bueno, desde aquí los veo, los saludo, pero ya vimos que ya ahora sí, ya sin miedo al éxito. Arrancó con todo, arrancó con todo otra vez la tradición, bueno, la verdad es que nos alegra mucho por los moncheños. Y ahora vamos a hablar, yo creo que es otro moncheño, será moncheño, Sanders. No sé, pero es que es poeta, es poeta. Yo le hago ahí como el sinónimo de poesía a Sanders, porque como ustedes ya saben, él es un ícono en la sección del QS de Informe 11 con 20 años ya de acompañarnos, es increíble. De hecho, vea, saquen cuentas, Informe 11 tiene 23 y a lo largo de 20 años el famoso Sander ha estado formando parte de la familia de Informe 11. Y yo sé que muchos de ustedes, al igual que nosotras, lo admiramos porque tiene una facilidad de palabra, una capacidad de improvisación. En el mismo momento, él se hace sus famosas poesías. Así que fuimos, mira, así a tocarle la puerta a la casa para conocer un poco más de él. Lo vi por televisión, la misma vieja canción, de un chorizo que pasó en Tiquicia hace unos días. Esto a mí, pa' nada me alegra, México será nuestra bestia negra. Por eso nos venimos aquí hasta el barrio Fátima de Samparados a conocer más de este personaje, el poeta del pueblo. Vamos a ver si lo encontramos. Ese es Sander. ¡Sander! ¿Y ahí? ¿Y ahí, muchacho? Es bajando dos libras. ¿Pero qué está haciendo con esto, Sulauna? Y en reducción de cadera, torneamiento de cintura, maje. ¿Conoce? ¿Muy bien eso usted? Bueno, me extraña. ¿Y ahí? ¿Cómo era que le decían al final del 81? ¡Ula, ula! ¡Ay! ¿Nos dan la demostración? No es de Lula, ula. Pero vamos a verlo porque esto es parte de los secretos del poeta del pueblo. Ay, mira, a mí me sirve. Dele, a ver, dele, dele. Yo lo veo. Dele, vamos a ver. Vamos a ver, Sander, dele. ¡Carajo! Sin duda, es uno de sus pasatiempos favoritos. Bueno, aquí los voy a... Ya me puse el sombrero porque se puso asoleadito aquí en Pataglado, ¿verdad? Sander, ¿quiénes son ellos? Tiene mi hermana Zaydanedia, la mayor. Mucho gusto. Mucho gusto, don William. Y a Adrián Humberto, el mayor. Adriancito, ¿qué podemos hablar de su hermano? ¿Y ustedes salieron puestos, amigo? No, nosotros... Bueno, yo no, pero para mí es un gran orgullo tener a Sander como hermano. La verdad que sí, para mí es un gran orgullo. Nosotros como hermanos mayores nos sentimos orgullosos de tener a un hermano como él. Dice Sander que con esto uno baja de peso, con el Lula, ula. Ojalá, ¿verdad? Porque no es la timbilla de uno, ¿verdad? Pues sí, pues sí, vieras que sí. Yo veo que mi hermano siempre se mantiene porque él ha bailado a la ula por años, vieras que interesante. ¿Cómo es como hermano? Excelente, sí, excelente, sí. Murieron nuestros padres y él quedó ahí siempre pendiente de nosotros. Aunque mi hermano y yo, Adrián, somos los mayores, pero él siempre está pendiente de nosotros. Con permiso, Sander. ¿De qué, madre? Con permiso. Bueno, aquí está el cuartito de Sander, es donde escribe todas sus ritmas. Y también tiene la colección de pañuelitos, Sander. ¿Qué es lo que nos trae, güey, no hay? Sí. Ese me regaló una ex que tenía yo, sueca tica. Caramba. Y el único problema era que era casada. Eso de los pañuelos hace cuánto? Y me imagino que es por... Como 20 años, bueno. O las enfadillas. Sí, aparte de que borra la calvicie, esconde la calvicie, el personaje en sí. Bueno, a mí me cuadra porque los ticos siempre usamos pañuelos, ¿sabes? Y ya cuando me pongo así, esta vara es como por el poder de Greyskull. Siempre escribe sus poesías, retajilas o rimas. Cuenta que ya supera las 5.000. La dictadura sanitaria, mi cumpleaños, graduación en 1977, los compas de la escuela. Ceci Chila falleció. Monse y Brigitte son sus sobrinas nietas, son su inspiración. Me gusta el evidente, es de Informe 11, el mejor programa, de todo Costa Rica. Tiramos lo que sentimos, una forma nacional, con la hormiga de Brigitte, la dejamos en rap. Sí, tras el consumo de drogas y alcohol, que es una droga legal, que te la recetan por todo lado. Caí, 5 veces a San Cebas y una en carteles, cartucho, tu tía el rompio. ¿Cómo salió? Bueno, y mamita dijo que fue un milagro la Virgen de Los Ángeles. Bendito sea Dios. Sí, ahí puse mi granito de arena y Jesús puso un 99 y lo logré. Ya empate de 22 años con y 22 años sin tranquilidad. Eso que tú sientes external, oh, tiene a todo mundo esa queja. Y tal vez el mundo lo puedas cambiar. ¿Te viene esa fascinación por el idioma inglés? ¿Y dónde prendió? ¿Cómo es la cosa? No, no, es ahí en el cole. Estoy un ratillo ahí en la U, pero no, no, mucha fiesta. Como decir, in the day and in the night. En el día y en la noche, I try to marry them, feels the right. Trato de hacerlos a ellos, sentirse bien. Así se gana la vida. Es el poeta del pueblo, un josefino que disfruta la vida. Tomaré. A su manera. Oh, qué difícil es un día sin licor. La etiqueta dice ronja. Y vamos todos ya. Qué divertido. Vea, Sander, aquí nosotros estábamos hablando tanto de usted, viendo su historia también, pero sobre todo admirándole todo su, primero su talento, pero ahora que también conocemos más de su historia, de su rehabilitación, su historia también de condición de calle, cómo logró revertirlo, todavía lo admiramos más. Yo creo que a veces vemos su cara, su rostro, creando poesía al mejor estilo del pueblo y no nos imaginamos que también hay una historia de superación detrás suyo, ¿verdad? No, claro. Y sobre todo que le está poniendo a disposición de otras organizaciones, de otras entidades para que su testimonio también sirva de ejemplo para inspirar a otros, con poesía, con hula hula, con sus botellitas, pero siempre con esa capacidad de salir adelante. Y vimos que es un hombre sumamente talentoso. Mira, yo toda la vida lo he admirado por esa facilidad que tiene de expresión tan grande y en el instante, o sea, cómo improvisa una persona en el instante. Eso tiene que ser un don de Dios, definitivamente, desde la cuna. No hay quite, esas cosas no se aprenden, se pulen, pero ya uno nace así. Entonces, qué bonito que pueda utilizar lo que decís vos, este don, para ayudar a los demás que tal vez están en una condición en la que él estuvo hace años, que como él lo dice, gracias a Dios, porque él es el único, lo pudo sacar de esto y que también sienta este agradecimiento por Informe 11, por la plataforma que es El Quejese, porque él mismo nos cuenta que El Quejese ha sido una forma de exponerse y de poder vender sus botellitas, de que lo contraten en eventos, de que las personas lo conozcan y de sentir este cariño del pueblo que es tan necesario cuando uno tuvo una vida un poco atribulada, un poco difícil, ¿verdad? Entonces, ahí lo vemos a él siempre con una sonrisa agradecido y la verdad es que para nosotros también es un placer escuchar todas estas poesías, estas rimas y todas las ocurrencias que nos alegran El Quejese. Ajá, hasta nos piropea y todo también. Ah, sí, una belleza. Salimos piropeadas, entonces ya uno dice, ay, qué lindo, más bien me cae. Excelente, y toda la colección de pañuelos y todo muy bien. Sanders, ahí los estamos viendo entonces cada martes y ojalá que también, si por allá ocupan un personaje que les anime, que les entretenga una actividad, que tomen en cuenta al poeta del pueblo, al nuestro querido Sanders, que forma parte de La Planilla del Quejese de Informe 11. Así es, pero bueno, ahora vamos a conocer a otro personaje, le dicen... ¡Nito! 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 Yo no sé, ¡Nito! Hay que arrugar la nariz para decirlo, ¡Nito! ¿Ve? Y con acento, ¡Nito! Bueno, la cosa es que Ñito es un ateniense bastante reconocido porque hace unas canastas lindísimas para todos los cafetaleros, pero también nos cuentan que es músico. Sí, de hecho tiene esa doble faceta, porque dicen que ya en Atenas cuesta mucho encontrar una persona que haga canastos para ir a coger café, que ya añito de los poquitos que quedan, pero además entretiene mucho a todo el pueblo porque es un músico con unos dotes, con un talento, que también hace que la gente lo admire más. Así que nos fuimos para Atenas para conocer a Ñito. Fiel al sombrero, con unas botas elegantes y una mirada fija, Doñito es el último canastero de Atenas. ¿Cómo, José? ¿Cuántos años ya? Siete, seis. Ya ando como robando aire. Porque yo sigo golpeado, no crean. Cruz de licor le decimos la chimurri aquí, porque chima todo, chima el estómago y chima la bolsa. Un hermano mío comenzó a hacer canastos, me dijo a mí, tenemos que hacer canastos, le dijo. Hizo el primero, no le quedó tan bien, pero ya después al que dijo el segundo ya lo vendió y atrás seguí yo. Don José es todo un personaje del pueblo ateniense, pero si va a Guanacaste, todos lo confunden con otro personaje. Toda la gente me dice eso y hay una casualidad que tenemos el mismo apellido, primero o segundo. Quizás sería que mi tata se jaló una torta. Su lugar de trabajo es debajo de un palo de jocote, pero podría hacerlo en cualquier lado. Sí, en el bosque, habiendo una piedra planita y agua para tomar, se va. Las roquillas de antes decían que los canastos, de lavar maíz sabían que lavarlos bien lavados porque los canasteros hacían los canastos con las patas. Sí, pero tenía un poquillo de razón. Sí, no estaban tan perdidas, ¿verdad? Además de ser canastero, Don Ñito es conocido por ser un hombre de trabajo. A todos le hago un poquito. Y aquí uno puede todo decirlo. Sí, sí. Desde chiquillo me dicen esto, hasta como José Antonio Menredo, hasta yo mismo. Don Ñito es tan alegre que si alguien lo invita a bailar, nunca va a decir que no. Me costó cuatro tejas de este chuchecito. Y lo que me ha ganado es como tres cafés. O sea, en otras palabras, es un interés muy reto a Matiago Bajo. Este es un hombre de trabajo. Un hombre que a punta de canastos compró su casa y nos demuestra que lo único imposible es lo que no se intenta. Aunque sea un imposible, hay que hacer el intento. Y muchas veces es imposible, pero hay que intentarlo. Y yo creo que solo intentándolo a uno si es posible. Sí, sí, sí. Se puede o no se puede. Ñito, qué dicha que el pueblo de Atenas lo tiene usted para seguir con esos canastos hechos a mano que, mire, no son como esos que se mandan a traer afuera ni que hacen en otros países ahí hechos a máquina y todo. No se le pone cariño, le pone talento y sobre todo creo que si alguien le lleva también un canasto ahí que ya está golpeado por la vida, mucho trabajo, que ocupa de pronto ahí como una manita de cariño, usted también está ahí disponible para poderlo enderezar cada uno de esos canastos. Y yo creo que no solamente la música la lleva en el acordeón, es que la música la lleva por dentro. Claro que sí. ¿Verdad? ¿No le viste esa sonrisa? Ah, un hombre súper alegre, se veía en paz, satisfecho, qué bonita. A mí me encanta la vida en el campo, yo siempre pienso que esto le da como un plus a las personas de una vida como más estable, más pasiva, como que van más pausados, viviendo el día a día, que así debería de ser, no deberíamos ir tan acelerados. Y con estas preciosidades de canastos que hace, son distintas técnicas, parece mentira, pero sí se lleva su ratillo, ahí estaba leyendo que son aproximadamente tres horas. Entonces, de verdad que es un trabajo bastante laborioso. Cinco horas. Cinco horas, perdón. El grande. Ok, el grande. El grande cinco, pero no medianito tres. Medianito tres. Medianito tres horas, ok. Entonces, para que vean aproximadamente las horas y el trabajo definitivamente tan grande que tiene, que tiene Doñito y la responsabilidad, porque si es conocido como el canastero del pueblo, yo les digo, ¿verdad? Que es el que fue el mejor y que ahí se sigue puliendo, tiene lo suyo. Exacto, y que no se preocupen porque como yo lo vi, hay canastero para rato. Bueno, y ahora vamos a conocer la vida de Anita, porque nos dijeron que teníamos que ir a Zapote a tocarle la puerta para conocer un trabajo extraordinario que ella hace. Anita tiene unas manos bendecidas por Dios definitivamente, porque dicen que cuando agarra un pedazo de porcelana fría, hace bellezas. Así que conozcamos su historia. Ella no es fotógrafa, ni mucho menos diseñadora gráfica, pero aquí empieza su trabajo. Esta bolita de porcelana fría inician sus creaciones. Se trata de Aineisabel Uribe, la mujer de las figuras. Bueno, esto comenzó en el momento que mi hija empezó a crecer y ya yo tenía más tiempo libre porque me dediqué a ella, o sea, la cuidaba mientras fue a la escuela, mientras fue al colegio, de todo, pero llegó un momento en el que yo decía, ok, ya está grande, qué hago, tengo que ocuparme y empecé a ver ideas de figuritas que hace tiempo me llamaban la atención y que había visto por ahí en internet y así digo, yo mira, yo puedo hacer eso, tal vez. ¿Recuerda la primera que hizo y a quién se la hizo? La primera que hice, sí, 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 fue un lapicero personalizado y fue a una profesora del colegio precisamente. Hola, Anita, ¿cómo estás? Quería encargarte un pedido porque la graduación es una muñeca preciosa y ahora viene mi aniversario con mi novio. Entonces, necesito que me ayudes haciendo a mi novio y a mí. Yo mido metro cincuenta, él mida metro chanta. Déjame ver. Un mes tarda el trabajo de esta vecina de Zapote para tenerlo listo. ¿Siempre ha tenido la habilidad? Sí, sí, desde pequeña siempre me ha gustado dibujar, colorear, pintar, inventar, crear, cualquier cosa que sea manual, me encanta. Yo siempre les digo a los clientes que ellas son un tipo de caricatura, no son un retrato ni es una escultura en sí porque lo que es es como hacer algo divertido o gracioso de la persona, por lo cual les digo, no va a quedar idéntico ni igual, sino que parecido con ciertos rasgos, pero cuando los entrego, los clientes dicen que es idéntico, está divino, me encanta, está igualito, pero siempre les aclaro que igual no va a quedar. La mayoría que le piden son personalizadas y para todos los gustos. Sus figuras miden 15 centímetros de altura y como vemos, son muy detalladas. Hola, doña Ana, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Vengo por el encargo. Ay, excelente, aquí lo tengo, listo. Ah, no, hombre, qué belleza. Ah, muchas gracias. Oiga, me quedó fachones, pero idénticas. Andaba buscando algo diferente, que no fuera una placa de lo común que se da y un compañero me da un teléfono y me dice, esta señora hace algo diferente, la llamé y hice el contacto y realmente quedé asombrado de ver la habilidad que tiene esta señora para poder hacer estos muñecitos. Me han pedido cosas extrañas como, ¿qué te digo? Tal vez como unos, unos Mickey Minnie vestidos de novio para un queque de bodas. ¿Qué es lo más difícil que le cuesta a Anita a la hora de hacer una figura? Definitivamente el rostro. Es decir, el rostro, o sea, me enfoco mucho en el rostro, es difícil porque la idea es darle una, una, o sea, acercarme lo más que puedo a la persona. Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto, Anita, tan bonito? No podías irte sin tener tu figurita. Ay, qué barbaridad, pero vean, vean lo detallista que es Anita, hasta el anillo de matrimonio por ahí se ve, me hizo. Bueno, Dios me la bendiga y qué lindo adelantado, porque yo en diciembre cumplo 50 años, ¿verdad? Qué lindo regalo adelantado. Excelente. Ay, qué barbaridad, compañeras, tienen más historias ustedes allá en el set principal y los invito también a que les hagan su figurita, qué cosa más linda. Ay, si usted supiera lo que están diciendo los chiquillos aquí. No, pero yo estoy segura que en la casa también estamos coincidiendo como que, como que faltó un poquillo más de porcelana fría, ¿verdad? Pero no, vea, es que lo que ustedes no saben es que Anita lo que hizo fue un Williamcita futurista. O sea, en el futuro, después de unas cuantas sesiones en el gimnasio, eso es, esa es la interpretación que hizo Anita con Martín. Pero sí, la camisita, el anillo de matrimonio muy bien detallado, el control remoto y todo que está ahí a la par de la pantalla de Informe 11. Reconocerle, de verdad, Anita, el talento que tiene y sobre todo esa dedicación porque muchas veces este tipo de trabajo se hacen de una forma muy comercial, como que usted me pide una figurita, tome, ahí va, más o menos. Pero Anita, se toma el tiempo para ver bien la carita de la persona, hacerle cada uno de sus rasgos, ¿verdad? Esos detalles que hacen que esa persona se identifique, el anillo, su candado, sus ojos expresivos, su gorrita, en fin, esos detalles que cuando uno lo ve uno dice, ah, sí, mira, este es fulanito, este es menganita. Eso que estás hablando de los detalles es súper importante porque siempre como personas tenemos, bueno, obviamente todos tenemos defectos en el rostro, ¿verdad? No es totalmente simétrico y hay cosas que se ven más. Entonces, ella logra captar esto para ser la figurita personalizada y qué mejor que un regalo así. Bueno, a mí me encantan, yo le estaba comentando allí cuando estaba viendo la nota que no hay nada más especial que le regalen a uno algo personalizado, algo que sea como muy de uno, que usted diga, ah, a mí me gusta tal cosa, ok, se lo regalen o algo que me recordó a vos, entonces ya sea esta figurita o otras cositas más, uno se siente bien especial, así que si quieren hacer un detallazo, nada más contactan a Anita, que estoy segura que les va a dar la talla porque como vieron todo su trabajo es de calidad. Qué bueno, bueno, ahí la tienen a disposición y ahora nos vamos a ir para el sector de San Ramón porque ahora estábamos viendo que hay toda una fiesta de los santos, que cada uno de los pueblos llevaban ahí también a su santo adornado y todo sobre los hombros, pero resulta que también aquí hay un santo de carne y hueso. Dicen que este santo anda en la calle con una guitarra y tiene un montón de devotos, pero no es tan importante para este santo andar ahí de bien portado. No. No sé, no sé, porque imagínense que hasta cara de santo le dicen, vamos a ver la historia. San Ramón de Alajuela es el pueblo de los santos. Son tantos que hasta tienen uno de carne y hueso. Se trata de... Miguel Ángel Ramírez Hernández, me conocen más por Carles Santos, Calle Zamora. Don Miguel Ramírez es vecino de Calle Zamora de San Ramón y dice que ese apodo se lo pusieron por su belleza física. Dice mi mamá que cuando yo era muy chiquitico tenía... era muy guapo y tenía el cabello puros colochitos. Y entonces me dice mira el cari santo. Y a la vez hay un señor que se llamaba Fernando Valverde que un día me dice hombre, este cari santo trabaja en la finca. Entonces me dejaron cari santo definitivamente. Usted se porta como un santo y hace honor a su apodo. Más o menos porque a veces soy peligroso. Un hombre. Sí, soy más peligroso que un estacado de sapo como dicen. Y ahí donde lo ve es un santo que genera devoción. ¿Dónde están sus devotas? Ah, vealas por allá todas esas. Todas que se ven ahí. Va casi chiquilla se ve para que vea que se ve que sí. Uy, cari santo, Dios mío. Yo soy devota suya. Soy guapillo, ¿ah, que sí? Pero cántenme una cancioncita, miren. Está bien. Ojo con las demás que esperen. este lunar que tiene su cielito lindo junto a la boca. Ay, no se lo des a nadie, chinita linda que a mí me toca. Don Miguel tiene Muchas admiradoras y es que es un santo, hay muchas que le piden a él. Como dice la canción, eres alto y delgadita, tu hermosura me provoca. ¡Ay, no! Padre santo, usted es tremendo. Ah, no, soy tremendo en cuanto a eso. Viera. Don Miguel tiene 75 años y ahorita no tiene pareja. Bueno, yo tengo muchas admiradoras. Les cuento que he sido viva dos veces, por si se anima. Tengo demasiado repertorio, cumbias y de todo. Hablo que la de conquistar es esa que usted se echa. Sí, porque me gusta que tenga el lunares y todo, así como ella. ¿Cómo lo va? Hola, este es mi único, mi único caro de santo, que es el único de toda la vida. Me veo por rincar todo lo que no es igual. Entendí la luz cuando vi que era un ladrón, cuando se alejó, yo temblando lo miré, cuando se acercó, yo sin habla me quedé, salte de la cama, enseguida me ordenó. Yo entendí la luz y verás lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó y pero ven, ay, ven y ven. Eso sí, este santo es bien alegre. Se sabe más de 100 canciones, así que si alguna devota le pide una melodía, él las complace. Aparte de que es un caresanto, arregla y le gustan las mujeres también, ¿no creaste? ¿Ah, sí, es bandido? Sí, claro, bueno, no, es un caresanto con cara de diablo. En San Ramón de Alacuela, todos los pueblos tienen su santo, pero el de calle Zamora es el más original y divertido, el famoso caresanto. Este cara de santo que es bandido, ay, si es cierto, fíjate vos, tiene más de una devota ahí, persinándose y todo. Lo que veo es que esos devotos llegan pero como que le tocan mucho la guitarra. ¡Ay, no! ¡Ah, no! Muy toca-toca, esos devotos, entonces, no sé, ahí hay que poner atención, ¿verdad? Porque así como que a rezarle no llegan. No, 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 no llegan. Yo digo que llega como a cerrarle un ojillo también. ¿Verdad? Sí, 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 no mire, ojo al Cristo, pero bueno, la verdad es que este caballero tiene mucho talento, bueno, ha quedado viudo dos veces también, ¿verdad? Entonces, ¿Soltero? Está, ¿qué podríamos decir? ¿Disponible? No sé. Yo digo que con esa carilla, esos ojillos de pícaro, yo digo que está solterito y a la orden. Chiquillas, uno no sabe, de verdad, ¿de quién quite un quite? Que mandando un mensajillo o haciendo una llamadilla, pueda quedar de verse con cara de santo. Que le cante una cancioncita porque sabemos que tiene un repertorio bastante amplio, entonces, cualquier cosa que usted le pida, ahí le va a cantar y siempre con esa bonita actitud. Ay, sí, la verdad es que eso se lo reconocemos y sobre todo que se apunta a estas actividades en honor también a San Ramón, el colega. Ay, con el colega. Hay otro santo. Qué bueno, bueno, el momento de hacer una pausa comercial va a ser corta porque las historias que le tenemos están apenas para esta noche de viernes. A muchos, muchas personas ven a Don Celeño por las calles de Puerto Viejo de Sarapiquí así, llevando su carretoncito con bananos, con un montón de verduras, lo que muchos no se imaginan es la historia de superación que hay detrás, incluso haciéndole frente a una enfermedad, vamos a conocer a Don Celeño al volver. Y dicen que Dios aprieta pero no ahorca, es cierto, y de verdad que sí porque vamos a conocer un ingenio, una idea que nació de una necesidad, de una necesidad familiar. ¿De qué se trata? Pues se lo vamos a contar aquí al volver en Informe 11. Es noche de viernes y qué mejor manera que compartirlos aquí todos juntos, ustedes allá, nosotras aquí, pero con muy buen ánimo. Aquí pueden sentarse. Aquí, venga, venga, aquí le tenemos un campito y si vienen más, no importa, nos hacemos más para que entren más personas, pero lo importante es que estamos aquí compartiendo historias que nos encantan y esta de Don Celedonio estoy segura que nos va a llegar al corazón porque a él no lo encontramos en Puerto Viejo de Sarapiquí. Es una persona muy trabajadora, muy pulseadora y por lo general en esta zona lo ven cargando un carretón como con unos 40 racimos entre plátanos y también racimos de bananos. Y ¿sabes qué es lo más impresionante de todo? Que él nació con una enfermedad que le afecta la movilidad de su cuerpo, pero esto no es un impedimento. Ahí lo vemos con su carreta, con los plátanos, los bananos y además de eso con una actitud sorprendente. Este es el hombre que más admiran los vecinos de Puerto Viejo de Sarapiquí en Heredia. Pero mira quién anda ahí, el hombre ejemplar de Sarapiquí, Celedonio. ¿Cuántos años tiene Don Celedonio? Seis, ocho. Cuénteme, campeón, ¿qué anda ahí? Bananos y limones. Ah, no, pero si es que este producto suyo es calidad. Yo quiero ver a ver qué me llevo hoy. ¿Qué hace usted para salir adelante? Ya, vender bananos nada más y plátanos y limones. Celedonio recorre cinco kilómetros diarios con su carreta para llegar a Puerto Viejo de Sarapiquí y camina con problemas debido a la enfermedad que le dio cuando estaba en el vientre de su madre. A mí me dio poliomelitis. La poliomelitis o polio es una enfermedad discapacitante y potencialmente mortal causada por el virus de la poliomelitis y puede infectar la médula espinal que es lo que causa parálisis. Yo tengo un 88% de discapacitados. Yo le echo 40 manos todos los días. Tamaño poco pesado. Ese señor es un campeón. Uno lo ve aquí trabajando de sol a sol debajo de los aguaceros inclusive con su discapacidad. Siempre uno lo único que obtiene él es una imagen de trabajador. Los plátanos los vende a mil colones la mano y los limones a doce en mil. Pero como la carreta va tan llena y solo la puede manejar con una mano por su enfermedad a veces sufre accidentes. A veces yo me pego en mi caída hasta que me suena el estómago abajo. Es durísimo. A veces le hacen los pies, a veces se rinde las rodillas, tiene que descansar, muchas cosas. Bien sudado. Este hombre vive solo. Recibe una pensión de ochenta y dos mil colones por mes. Con la pensión pago nada más el alquiler. Porque yo pago setenta por mes. Lo que le quedan son doce mil pesos. Por eso se ve en la obligación de vender estos productos. Al final del día llega exhausto a su casa y ahí también le han pasado chascos. A veces cuando yo cocino se me duermo y se me queman las cosas. No se duerme y se... se olvida de todo. Cada gota de sudor de celedonio está llena de esfuerzo y mucho sacrificio. Sin embargo este hombre asegura que mientras tenga salud y fuerzas para seguir con su carreta seguirá haciendo este trabajo. Ese que lo ha convertido en un ejemplo en Puerto Viejo de Sara Piquí. Yo soy de verdad un hombre que desde mis padres me enseñaron a apreciarla toda la vida. Ay, don Celedonio qué belleza. Déjeme decirle que usted no solamente es un ejemplo sino también es un motivador para nosotras y para las personas que están viendo porque nos ponemos a pensar y la verdad es que no hay por qué deprimirse, ¿verdad? Todas las situaciones en las que se nos presentan algunas cosas en la vida yo creo que es una cuestión de actitud. Usted tuvo polio nació con polio ¿verdad? Y tiene un 88% de discapacidad en su cuerpo pero esto aún así no es un impedimento sale con su carretillo siempre con una sonrisa siempre dándole lo mejor de usted a la gente y vendiendo limones plátanos bananos y la verdad es que a nosotras nos deja con la boca abierta. Sí, yo había escuchado una vez una frase que me dejó pensando que en esta vida cada uno de nosotros somos el protagonista de una película y uno puede asumir el papel del superhéroe o el papel del villano en realidad superhéroes y villanos han pasado por lo mismo una situación que lo saca de su familia le matan a los papás lo pica una araña lo que usted quiera póngale cualquier situación adversa los villanos también pasa por una situación adversa la diferencia es como cada uno ha ido enfrentando ese dolor los villanos se victimizan a mí que me pasó esto y entonces yo ahora me desquito con los demás porque no es posible que a mí sí a los demás no y entonces asumen una posición de víctima donde todo gira alrededor de su dolor y quieren que los demás sufran cuando el superhéroe más bien lo que hace es decir yo voy a tener el control de mi vida voy a sacar lo mejor de mí para poder hacer mejor también el mundo para los demás y yo creo que por eso a don Celedonio le vamos a poner el título de superhéroe porque ahí con el superpoder de llevar un carretón que no sabemos ni con qué fuerzas ni con qué energías logra empujar con todo y su discapacidad física logra también impactar en la vida de los demás y lo decía Catherine cuando nosotros nos acercamos y le compramos un bananito dos platanitos los limones que los vende doce limones en mil colones también le estamos comprando parte de esa motivación y de esa energía de vida que él nos transmite porque yo creo que razones tendría para quedarse solito hecho un puñito lo que pasa es que don Celedonio solo se tiene a él mismo y un día que él no trabaje es un día que no come no tiene opción para decir hoy me quedo aquí lamiéndome las heridas diciéndole a Dios porque a mí no hay opción él tiene que levantarse y trabajar y lo hace con la mejor de las actitudes que eso también se lo reconocemos podría ir refunfuñando con su carretón pero él dice me caigo y a veces hasta que suena dice el estómago pero yo me levanto y sigo adelante bravo don Celedonio son esas historias que a uno también le inyectan una dosis así directo intravenoso diríamos directo para que uno también tenga un mejor día por si ustedes amanecen sin ganas bueno piensen en Celedonio piensen en todo el esfuerzo tan impresionante que hace este hombre para mantenerse el mismo y no solamente eso para mantenerse vivo y feliz y contento y también rodeado de todo el cariño de las personas que ahí llegan a comprarle si ustedes lo ven por las calles les invitamos entonces a que colaboren también comprenle en alguito un bananito un limoncito unos limoncitos a doce a mil para apoyar la causa bueno y hablando de gente que es extraordinaria también que logra revertir esas situaciones complicadas la siguiente historia está cargada de eso porque qué bonito cuando vemos personas que son creativas incluso una dificultad que se les presenta a nivel familiar la logran transformar en un proyectazo y es que cuando las cosas se ponen cuesta arriba si hay que tener uno como verdad hay que agarrarle las riendas a la vida porque a veces nos queremos ir para atrás y no, no es así más bien hay que empujar y de ahí de la necesidad es donde aflora la creatividad y esta es la historia de esta hermosa familia chiquilla yo quiero preguntarles cómo les ha ido con los suadernos pues es que al menos a mí me ha ido súper bien ya se lo recomendé a algunas amigas que todas tienen un concepto pero altísimo ¿todas? a mí muy bien es algo que me ha hecho más fácil el poder escribir con los suadernos es impresionante la forma en que se puede corregir la postura al momento de de tener una buena escritura estoy súper contenta muy motivada suadernos ¿qué significa esa palabra? Marvin y Paola tienen la respuesta pues ellos son los creadores se trata de cuadernos que como son para personas zurdas esta pareja los bautizó como suadernos cuando mi hija iba a ingresar a primer año de la escuela ella zurda completamente y este yo no quería realmente que ella tuviera que adaptarse hay muchas cosas que tienen que adaptarse realmente pero este es uno de los pequeños detalles que yo le pude haber ayudado entonces le diseñé este cuaderno este cuaderno tiene mucha nostalgia para mí y fue el primero que utilizó ella en la escuela a simple vista se ve así más sin embargo se utiliza de esta forma este es el prototipo de los cuadernos cuando mi hija iba a ingresar al colegio empecé a buscarle tijeras reglas todo esto lo pude conseguir más sin embargo cuadernos fue imposible y los que habían para importar en el país realmente el diseño no me llenaba las expectativas ¿qué hace a un suaderno diferente a un cuaderno regular? por menos a mí me estorban mucho los resuertes para los cuadernos pues regulares ¿verdad? pero en cambio el suaderno tiene el diseño donde el resuerte es paralelo a los renglones de modo que cuando usted escribe además de que los renglones son más pequeños es como la librita muy grande ¿verdad? escribe esto así y en vez de tener el problema de que tu mano está sobre el resorte la mano está sobre la hoja y entonces la postura también muchas veces incluso a la fecha veo algunos compañeros en la universidad ¿verdad? que tienen la hoja casi que casi que horizontal y escriben ellos así o que la tienen recta y se están volando todos los suadernos llegan a distintas partes del país tener la oportunidad de hacer su platita con este emprendimiento es en definitiva una bendición para esta familia hola buenas sufrido suave nos ha llegado muchísimas gracias estamos agradables que los disfruten muy amables nos topamos con la sorpresa de que llegábamos a las librerías y nos decían vieras como de pin vieras como de eso incluso decían ¿y qué más traen para surdos? porque se ve que hay una necesidad que hay que cubrir en el mercado entonces empezamos visitando librerías así llegar y presentarnos somos tal y tal ¿verdad? hemos subido unos videos de verdad a redes y sí la respuesta nos ha desbordado ¿dónde nos conseguimos? en Guadalajara me pareció que su acento era de Colombia les da a encontrarlos aquí nos han escrito de Chile de toda Centroamérica México la respuesta ha sido de verdad impresionante me acuerdo que yo sí tuve algunos conflictos por ser surda me acuerdo que una vez cuando recién estaba empezando a ir a catequesis mi mamá fue a ir a pelear con el padre porque decía mi hija tiene derecho a persinarse con la mano izquierda porque ella es surda ella puede hacer eso y no está necesariamente mal no es un problema que ella use su mano izquierda para hacer algo que está para dignificar a Dios ¿verdad? y de muchas formas se libraron muchas batallas y siento yo que esos cuadernos al fin y al cabo son una victoria ¿verdad? para nosotros eso es que buena idea aquí estamos celebrando el ingenio y sobre todo porque vamos a ver si ni modo usar toda la vida cuadernos hechos para para los diestros pero cuando uno logra salirse del cuadrado ¿verdad? y pensar diferente surgen estas ideas que impactan no solamente a la hija de esta familia sino a todas las otras personas que lo necesitan y recuerden que no son cuadernos son su cuadernos ahora y que bonito porque además de este proyecto están ahí como en ideas para otro nuevo que ya sean objetos especialmente para surdos vemos como también se ve reflejado el apoyo de los papás hacia la hija no solamente como un medio de vender los cuadernos y pues ser retribuido ganarse algo ¿verdad? una platita sino que también está ayudando a la hija de cierta forma y está ayudando a las personas que son surdas que a veces sienten que no calzan porque es cierto tenía compañeros en el colegio que yo recuerdo que se ponían el cuaderno así se torcían todos para poder escribir sí entonces bueno ya estamos viendo que han salido más objetos para los surdos pero qué bonito que sea una idea de los papás bueno y hablando de gente creativa tenemos más historias de este tipo pero vamos a hacer una pausa comercial una pausa comercial mire no se mueva porque al volver les traemos más historias así que quédense con nosotros muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora les vamos a echar el cuento como siempre lo decimos así que a tu viernes como hoy es viernes vale por dos pero bueno aquí nuestra característica sección del cuentazo a cargo de Ana Corella Fernández este es un cuento de tradición oral popular que viene desde lejano oriente se llama se llama caminantes y es que aquellos dos hombres se encontraron en una parte del camino uno le preguntó al otro ¿para dónde vas? vengo del sur y busco un gran maestro un gran maestro sí yo soy un gran alumno y quiero aprender de él y voy en busca de un gran maestro que me quiera acoger dentro de sus discípulos y aprender todo lo que pueda mira vos pues si querés caminamos juntos y pasamos lo que falte de aquí hasta tu destino para ver si por lo menos nos acompañamos y así fue pasaron días y meses y aquellos dos compartieron el pan compartieron el vino compartieron el fuego compartieron la palabra hasta que un buen día el segundo le dijo al primero bueno pues hasta aquí llegamos yo ahora debo continuar mi camino ¿y cuál es tu camino? pues mi camino es encontrar un buen discípulo porque porque a ver no hay nada más difícil que encontrar una persona humilde que quiera aprender de un gran maestro como yo y así fue como aquel hombre que andaba buscando maestro vio como el gran maestro de aquella comarca se alejaba en el camino a veces tenemos lo que pedimos en nuestra nariz pedimos riqueza y no vemos lo millonarios que somos con las cosas que tenemos pedimos salud y no nos damos cuenta del milagro cotidiano que es respirar pedimos gente que nos guíe y que nos ilumine en la vida y no nos damos cuenta de que la vida misma es una gran escuela y vemos como nuestros anhelos se van haciendo de minutos como aquel maestro en el camino que lindo que le echen el cuento uno así verdad eso sí me gusta eso es echar cuentos y con enseñanza de por medio ahí está apenas para terminar la noche para que descansen placenteramente muchísimas gracias por su sintonía y mañana a partir de las nueve punto aquí les vamos a estar esperando sábado y domingo también recuerden y por supuesto el lunes con muchísimas más historias que la pasen muy bien que descansen chao